Una vez más, todos juntitos Debes amar la silla que va en tus manos Debes amar tus sueños hasta la locura Y si no, no le cuentas que sea en vano Solo el amor al duplar lo que perdura Solo el amor convierte en milagro en barro Solo el amor al duplar lo que perdura Solo el amor convierte en milagro en barro Solo el amor convierte en milagro en barro Una vez más No sé qué es lo que dicen ustedes